¿Qué puedo hacer si me siento ansioso, confundido con mi carrera, me está costando adaptarme a la U o requiero algún ajuste metodológico? En el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional, puedes encontrar tres programas, Orientación, Atención Psicológica y Atención Psicopedagógica. ¿Y qué servicios me ofrece el programa de orientación? En orientación, puedes encontrar acompañamiento para favorecer tu rendimiento académico, gestionar tus emociones, desarrollo personal, relaciones interpersonales o de familia, en las modalidades individual, grupal o de talleres. También puedes recibir asesoramiento vocacional individual o grupal para clarificar tu elección de carrera y la construcción de tu proyecto de vida. Me gustaría saber sobre el servicio de psicología. En psicología, puedes tener acceso al servicio de psicoterapia individual y grupal, en donde podrás entender y resolver conflictos emocionales, aprender herramientas para tomar decisiones sanas y desarrollar nuevas habilidades psicoemocionales para implementar cambios positivos en tu vida. ¿Y cómo me pueden atender en psicopedagogía? Hay tres formas. Si tuviste adecuación en el examen de admisión, serás contactado para dar continuidad a los apoyos en la U. Podés ser referido por algún profe de tu facultad o alguna oficina de la U. Y también puedes hacer la solicitud a través del correo que encontrarás en la página del Departamento de Orientación y Psicología. En el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional, nos interesa tu bienestar. Si quieres tener más información, puedes ingresar a la página www.vidaestudiantil.una.ac.cr barra inclinada orientación. ¡Gracias!